VIVAMOS A MEDIAS Hoy por ti, mañana por mí, te acuerdas de tu novio aquel, se ponía tan furioso, tú te morías por mí, te morías por mí, te morías por mí, te morías por mí. Y los días eran nubes, unos blancos y otros azules, nubes de loracefán, nubes de tranqui mafín, nubes de loracefán, nubes de tranqui mafín. Noches, sentados en la luna, bebiendo antimateria y esperando una señal. Noches, lamiéndonos heridas, las luces nos pegaban yo, no te veía venir. Íbamos a medias en todas las tragedias, hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí. ¿Quién nos vendrá a rescatar de la injusticia y del mal? Noches, sentados en la luna, bebiendo antimateria y esperando una señal. Noches, lamiéndonos heridas, las luces nos pegaban yo, no te veía venir. Tú te morías por mí, tú te morías por mí, tú te morías por mí. Y ahora me muero por ti, ahora me muero por ti, ahora me muero por ti. Y vamos a medirás en todas las tragedias Hoy por ti, mañana por mí Hoy por ti, mañana por mí Muchísimas gracias chicos. Bueno, Nubes del Verazepal, ¿no? O sea, una buena forma de mostrar un estado de ánimo, ¿no? Sí, estoy tranquilo. Bueno, estáis mañana en... ¿Dónde habéis dicho que me queríais invitar? En la sala concierto, en el primer concierto de la gira y estamos aquí en Madrid. Y luego.